Pero esta vez en la India, al menos 132 personas se ahogaron cuando colapsó un puente colgante. Más de 400 personas, entre ellas varios niños, estaban en la estructura cuando se derrumbó. Decenas se aferraron a los cables mientras los equipos de emergencia luchaban por rescatarlas. El puente de 230 metros de largo apenas había sido reabierto al público la semana pasada, después de meses de trabajos de renovación.